Pintar para mí es una necesidad, es como respirar. No hay una puerta entre mi pasillo y mi vida privada. Si te imaginas que llevo desde los 13 años pintando, que aprendí primero a pintar que leer, que por medio de la forma y los colores entendí cómo sería para mí comunicarme con la gente. Digamos que los colores forman lita. Los colores me permiten componer frases y esas frases se convierten en la comunicación. Por ejemplo, el negro, para mí es como dar una pincelada de lo más profundo. O sea, yo nunca, nunca pintaría un color negro sin estar acompañado de cinco o seis negros, por lo menos, que forman ese negro. Yo sé que pintar camarón es imposible. Pintar esas manos que representan su alma, que lo transforma en ritmo, aquello era una locura o un suicidio hacer eso. Pero por amor a él, por admiración a él, me atreví, me atreví a pintarlo. Y mientras lo estaba pintando, me llevó una noticia totalmente inesperada, porque yo no tenía nada que ver con el pueblo gitano, que me habían dado el premio de Artes Plásticas, el pueblo gitano. Con esta sala, que se llama Disturbers, quiero llevar más allá el ojo de donde para el ropaje, los atributos que usamos para ser distinguidos de una u otra manera. Esta retrospectiva es testimonio de los últimos años. ¿Cómo he visto yo la vida? ¿Cómo he abrazado al ser humano? ¿Y cómo el ser humano me ha abrazado a mí? Dice Lita, Jorge Carlos.